Soy hijo del Siboney, Indiana, óyeme cantar. Soy hijo del Siboney, Indiana, óyeme cantar. Soy hijo del Siboney, Indiana, óyeme cantar. Como se adora al sol, como se adora la luna. Así te adoro, Montuna, por ser mi primer amor. Soy hijo del Siboney, Indiana, óyeme cantar. Soy hijo del Siboney, Indiana, óyeme cantar. Voy a vender mi caballo, para comprarte un bojillo. Y ya tengo junto al río, una jaula con su gallo. Soy hijo del Siboney, Indiana, óyeme cantar. Soy hijo del Siboney, Indiana, óyeme cantar. Contigo ser feliz, si me tratas de buen modo. Porque yo siempre de todo, lo que produce el país. Soy hijo del Siboney, Indiana, óyeme cantar. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.